Buenas noches. El presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, Ricardo Fracari, arribará mañana lunes a nuestro país para una visita de trabajo. El directivo italiano cubrirá tres jornadas de reuniones con autoridades del INDER, el Comité Olímpico Cubano y la Federación Cubana de Béisbol. Fracari también visitará sitios de interés y ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles a las 10 de la mañana en el Estadio Latinoamericano. Se trata de la primera delegación de la organización que llega a Cuba tras la reciente elección de Juan Reinaldo Pérez Pardo como presidente de la Federación Local. Y los representantes del movimiento deportivo cubano también desfilaron hoy por las plazas de toda Cuba con motivo de las celebraciones del 1 de mayo. Los equipos participantes en la Serie Nacional de Béisbol y elencos destacados de otros deportes se sumaron a la fiesta de los trabajadores cubanos, junto a profesores de educación física, de la recreación, la actividad física y otras áreas del sector. Y precisamente hoy, 1 de mayo, un cubano integral, paradigma de trabajador y revolucionario, celebra sus 95 años de vida. Se trata del capitán del ejército rebelde, Felipe Guerra Matos, quien fue el primer director general de deportes en Cuba. Guerrita, como le decían los más allegados, fue el encargado de dirigir los primeros pasos del deporte revolucionario cubano que tienen hoy a nuestro país en el contexto deportivo mundial. Con su labor dio paso a lo que se convertiría después en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, como parte de la reestructuración del movimiento deportivo en el país. Representa un ejemplo a seguir por su fructífera vida como dirigente al servicio de la obra, iniciada en 1959. Hoy le felicitamos de parte de todos los que de una forma u otra conforman el movimiento deportivo cubano. Concluye así este acercamiento a los deportes. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.